Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y al recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Ay mamacita, suavecita, suavecita ¿Y con quién? Libertad musical Libertad musical He vuelto a amarte y al recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida A mí no es la noche si no encuentro nada Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma He vuelto a amarte y al recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en la noche si no encuentro nada Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy hay traiciónera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Esa! Aplausos